Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. La danza siempre ha hecho parte del folclor de un pueblo, entendiendo folclor como todas aquellas creencias, costumbres y demás tradiciones. En Colombia existen muchísimos bailes típicos, algunos de estos son el bambuco, el mapalé y el curlao. Sin embargo, existen otros bailes extranjeros que hemos apropiado como nuestros, es el caso de la salsa. Y qué mejor exponente para esto que los 3.428 bailarines que se inscribieron al actual Mundial de Salsa de Cali. Sin embargo, ¿sigue siendo esta última la danza más representativa de nuestra ciudad? Históricamente, el ser humano ha adoptado y ha entendido la grandeza del baile y el poder comunicativo que este tiene. Desde la época de la prehistoria, el hombre danzaba alrededor del fuego como alabanza a la grandeza de la fuerza, de la guerra o de sus dioses. Ahora, el baile puede adquirir diversas connotaciones que responden aún a ese tiempo primitivo o simplemente buscar el entretenimiento o la distracción. ¿Cómo se desmitifica la salsa como máximo exponente de la cultura caleña aquí en nuestro país? En el caso de nosotros, de Incol Ballet, que hizo hace ya más de 27 años un trabajo en el que incorpora la salsa, y más que la salsa, incorpora los bailes populares, porque en este trabajo se hace, se baila son, se baila danzón, se baila contradanza, se hace todo un panorama de la música y de la danza popular, que está representada en nuestra coreografía que se llama Barrio Ballet, que es conocida por toda la ciudad y por todo el país, incluso internacionalmente. Entonces, el trabajo que se hace es precisamente, se hizo una elaboración de realizarlo en su forma popular y llevarlo a una estética diferente a partir de los movimientos de la danza clásica. No solo el hecho de pararse en punta. Sí, eso no es lo que lo hace trascendental. Lo que lo hace trascendental es cómo nosotros podemos utilizar la técnica del ballet clásico para poder bailar música popular, en este caso la salsa. Incol Ballet, como ícono del arte dancístico en nuestro país, ¿cómo proyecta la danza en un futuro para estas nuevas generaciones? Imagínate, Incol Ballet está creciendo muchísimo. Yo llevo 12 años aquí trabajando ya en Incol Ballet y el cambio es total. Como te decía anteriormente, hay una generación nueva, una generación que tiene otras inquietudes, ve el mundo de otra manera. El desarrollo y el estudio de los bailarines, de los maestros ha evolucionado también y eso hace lógicamente que haya una evolución en la danza en Incol Ballet, que es la representación del ballet clásico y profesional en el país. El arte de bailar involucra el cuerpo y la mente. Mientras movemos nuestras piernas y nuestros brazos, sin darnos cuenta comunicamos a los demás a través de fuertes o leves movimientos quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuéntanos acerca del ballet como cambio evolutivo en la danza. Bueno, la verdad, el ballet ha evolucionado desde que nació. A partir del siglo XV, XVIII, XVII, que eran danzas de salón, vino un señor, inventó pasos técnicos, los pasos de ballet clásico, el ballet solo era para hombres, luego empezaron a entrar las mujeres, desde las mujeres entraron las puntas, luego llegó otra que no quería bailar con puntas, luego que el vestuario era muy largo, lo acortaron, o sea, siempre se ha querido ir más allá y es importante conocer todos esos cambios dentro de la danza, no encerrarse en un solo mundo. Yo cómo puedo, por medio de mi cuerpo, mi instrumento, dar a conocer dos culturas en una. Eso igual depende también de cada coreógrafo. Tú puedes ver un coreógrafo que ponga danza contemporánea con rock, eso depende de cada coreógrafo como quiera hacer su estilo o su danza y uno como bailarín disfruta, ya sea con salsa, ya sea con ballet, ya sea, porque cada ballet tiene un sentimiento diferente y ese es el reto de cada bailarín, no solamente hacerlo clásicamente, sino hacerlo contemporáneo, hacerlo moderno o hacerlo clásico. Este es el espacio para que opines, para que te oigan y demuestres lo mucho que importa a tu voz. Es hora de que hable sin censura. Es una forma de arte en la que es un poco más culta, es más, por ejemplo, ese tipo de baile, esos reggaetones que bailan los muchachos ahora, si todos bailaran ballet no serían todos como tan vulgares, ¿me entiendes? Es importante porque ayuda a culturizar nuestros conocimientos sobre el arte, cultura, o sea, crecer como personas. Es muy importante porque abre expectativas a otras personas, digamos, el ballet es un campo que abre a la danza, es como la técnica más básica de la danza. Recuerden escribirnos a nuestro correo programa punto culturatv arroba gmail punto com y no olvides que los jóvenes podemos experimentar toda clase de bailes, ya sean nacionales o extranjeros, acogerlos como nuestros y darles todas las características para desarrollarlos en nuestro diario vivir. Y aunque la salsa y el ballet son diferentes, estos son expresiones que nos ayudan desde nuestro presente a definir cómo nos comportaremos en un futuro, porque la danza y todas sus expresiones también es cultura.